¿De qué sirve la fuerza que tu amor me relata? ¿De qué sirve el cabello si en el fondo lo bello no tiene que ver dónde está la razón? ¿Dónde está mi potencia que no da pa' tenerte? Si tan solo comerte dejo de ser fuerte te digo verdad ¿Dónde está mi presencia más sensible a tu vida? ¿De qué sirve mi fuerza si ella está resentida? Y así pierdes al sol Al más fuerte le miento Todo tiene su tiempo Va y llega una ilusión Me consuelo cuando dice Que venga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viejo Y quiero y que canto El que cante el viejo alejo Y quiero y que canto yo Y ese ballenato vive en mí Entre más viejos mejor está Cómo vive tu presencia en mí Cómo vive tu cariño y ella Canta bonito José Y esto pa' mi hermano El gran Roddy Espectacul José Quízo Hoy en Arnie Delinque del mejor equipo del mundo El Unión Ahí o mí Ahí o mí No te olvides de aquello Que tu amor fue tan bello Y los aire borrar Tu amor lo tapar Tu huellas en mí Cuando crezca el cabello Cuando vuelva mi fuerza No creas que por eso Te voy a olvidar Para qué tener todo Si se olvida de un modo Si el que no tiene nada Le falta mil fuerzas Pa' verte yo en sí Primera vez que un héroe No lo quiere historia Por culpa de un querer Que vive de los triunfos De grandeza y de euforia Sin cariño y placer Y el más fuerte del mundo Que se viste de gloria Ay, yo lo he visto perder ¡Escrí, maestre! ¡Qué bonito, güey! ¡Abre, Edgar Herrera! Me consuelo cuando dice Que diga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viejo Que quiero y que canto El que canta el viejo a lejos Que quiero y que canto yo Y ese ballenato viejo Y ese ballenato viejo Y ese ballenato vive en mí Entre más viejos mejor estás Como vive tu presencia en mí Como vive tu cariño allá Me consuelo cuando dice Que diga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viejo Que quiero y que canto El que canta el viejo a lejos Que quiero y que canto yo Gracias Ahí están los éxitos